Mártelo, muártelo, muártelo, muártelo Esta es mi partida privada más insana en todo el COD Mobile En la que solamente yo me hice 32 bajas Más las otras de mi escuadra que terminamos haciéndonos como 54-60 La verdad una cosa de locos Ya que en una partida privada te disparan de todo lado Llueven balazos, llueven granadazos, una cosa bárbara Así que disfruta esta partida en la que nos sacamos 32 bajas bastante sabrosas Enfrentamientos super, hiper, mega insanos y frenéticos Y pues nada, ya sabes, no olvides dejar tu like, suscribirte y nos vemos en directo Una salchipapita con bastante mayonecita Banda, ¿quién de aquí sabe quién es Giuseppe? No lo sé, tú dime, especificar O sea, sí es un dios, pero sé más especificar Yo sé, te la tengo que cromar, eh Giuseppe, la maldición ¡Ah! Dubán, sí le sabes, Dubán Dubán, sácatela El de Jujutsu que dicen Mateo también, sí le sabes, sácatela La maldición random que partió esta Dori No mames Una salchipapita Que literalmente esa tipo Hola, buenas tardes, mi nombre es Rosel Tiene el poder de 20 dedos de su cuna con comer una salchipapita ¿Aquí hay escopeta? El que no de tap-tap no hay cromada, eh Ya digo yo Rit, aquí hay un cañón largo Si tienes escopeta Sí, obvio, tengo un escopeta ¡Ah, ya está preso! Fiera, Hernández, 1, 2, 3, 4, 5, 1 ¡Qué grande, Fieras! ¡Ah, ahora sí! Muchísimas chines son mal Sí, me han dicho que es muy buena chines son mal, eh ¿De qué se trata exactamente? Solo me han dicho que es buena y ya, la verdad Pero no lo sé Mi novia tiene una camiseta de pochita Siempre se la pone para mimir ¡Ay, perros! ¿Cómo es eso cuando los mataron? ¡Vale, que me maté! ¡Vale, que me maté! ¡Vale, que me maté! Bueno, bueno, va, 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 venir Bebe, ¡Vale, que me maté! ¡Que que venga el detonador! ¿Qué, quién carajo me pegó a mí? ¡Qué mierda! Ay, ya dice que era el tonador ¡Uy, que sin ir haciendo esto! ¡ reflection셔! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡¿Qué le metió, qué le metió! ¡¿Qué le metió, qué lo metió! Una salchipapita Con bastante mayonesita Yo sé Tengo acá arriba una Nooo Como no le pegué eso a mi Rabia tengo Uy arriba men ¿Les caemos o qué? De la Jack 12 No sé no men Siento como que no pego nada con esa Con esa delección mítica Por eso siempre que agarras a mira Luego luego ya se la voy dejando Es medio curioso Arriba esas tap-taps Venga que si se puede Si se puede llegar a los 500.000 tap-taps Así que por el amor de Dios No olviden de dejar su tap-taps que ya saben que es gratis Se me ayuda un montón Y no me hagas Aparte las salchipapitas Con bastante mayonesita Toma mía Ya no está loco Repartiendo espiguinazas aquí con la Jack No tiene que ser El pase está buenísimo Chido para los que juegan en PC la verdad ¿Qué crees que el médico te iba a salvar? ¡Ay médico, médico! Sí güey, aquí traigo uno médico Una salchipapita Con bastante mayonesita Vení, vení boludo Vení boludo Vení que sigue entrando el otro Calla bobo, vende pa allá Uy, ya casi un pedicito Chida, press Una salchipapita Con bastante mayonesita Pero está ahí arriba Sí ¿Qué? Hay una aquí No, no, no Mátalo, 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 mátalo No, no, no ¿Dónde lo tiraste? Trá, trá No, no, no Y el Gabo donde está No se piensa bajar del avión No, no, me cura Creo que no me tiene que curar Sí, sí, sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 El cielo No ¿A la verdad El abuelo de el rechicho Bajo es en serio? ¿Creo que puede ser Las 30? ¿Ahorita se sigue Yendo? Oh, salvo por me. Salvo por me. Sierra Hernández, 1, 2, 3, 4, 5, 1, en dirección Beats. Feliz cumpleaños, trepadora insana, corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo. ¿Qué es el puente? Otra y te vas a esquivar perdona YONAAA 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 Casi la gano Del cielo cayo el conee taiko su FLT te mando a una revài